Una chica Deja de jugar Tiene una boquita con sabor a miel Sus besos, sus abrazos me dan calor No puedo soportar nada más solo su amor Despeinada así, despeinada tú Deja de jugar Despeinada así, despeinada tú Deja de jugar Y échale ¡Uy sin cho! Hay una chica que busca mi amor No importa la hora ni el lugar Dice que me quiere y no sé qué hacer Despeinada así, despeinada tú Deja de jugar Despeinada así, despeinada tú Deja de jugar Tiene una boquita con sabor a miel Sus besos, sus abrazos me dan calor No puedo soportar nada más solo su amor Despeinada así, despeinada tú Deja de jugar Despeinada así, despeinada tú Deja de jugar Niña bonita quieres amar Pero no sabes ni cocinar Lávate la cara y peinaste Para divertir mejor Niña bonita quieres amar Pero no sabes ni cocinar Lávate la cara y peinaste Para divertir mejor Niña bonita quieres amar Pero no sabes ni cocinar Lávate la cara y peinaste Para divertir mejor Niña bonita quieres amar Pero no sabes ni cocinar Lávate la cara y peinaste Para divertir mejor Niña bonita quieres amar Pero no sabes ni cocinar Lávate la cara y peinaste Para divertir mejor Niña bonita quieres amar Pero no sabes ni cocinar